Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de 3G Kernel en este tutorial vamos a ver de una forma muy corta pero de una forma rápida vamos a ver una función muy útil la cual os voy a explicar de una manera práctica que la vais a entender inmediatamente por ejemplo yo tengo por ejemplo en un archivo blend que estoy editando ahora mismo una persona caminando y ya he modelado lo que es la cera, las casas de alrededor, lo que es la calle por fuera y quiero añadirle unas farolas las cuales tengo modeladas pero no las tengo modeladas aquí las tengo modeladas en otro archivo blend que tendría que tener guardado pero bueno, se supone que es de lógica que tendríamos que tener guardado el archivo para hacer lo que vamos a hacer ahora lo que queremos hacer es lo siguiente coger la farola de ese archivo y extraerla y meterla en este eso sería lo que vamos a hacer nosotros vamos a hacerlo de una forma más simple no va a haber farolas ni calle tenemos este cubo y lo que vamos a hacer es lo siguiente para extraer un un modelo o lo que sea no solo pueden ser modelos, pueden ser luces puede ser lo que sea cualquier parte de un de un archivo blend lo que vamos a hacer es shift f1 y nos vamos a ir pues a la carpeta donde tenemos nuestros archivos bien, vamos a ir a este en este archivo blend tengo el logo de 3g kernel en 3d y pues aquí tenemos muchas cosas acción que sería pues las acciones, los movimientos cámara, imagen, lámpara o sea luz materiales mesh también formas y objetos escenas y mundo pues a mi lo que me interesa ahora es objetos que sería este plano lo selecciono dos veces como he hecho aquí tengo mi logo de 3g kernel el cual tenía en el otro archivo blend pero ahora lo tengo aquí igual como si lo hubiera hecho aquí y ya está igual que podemos seleccionar eso podemos seleccionar la luz la cámara que tiene y cualquier parte del archivo blend y podemos seleccionar varias simplemente con hacer clic izquierdo en cualquier punto de aquí vacío arrastramos soltamos luego dos veces y luego no, dos veces no mejor, cuando seleccionamos varios los seleccionamos como os he dicho y le damos aquí y ya veis tenemos ahí todo lo que son las luces el logo y la cámara y eso es es un tutorial cortito pero muy útil espero que os haya servido y nos vemos en un próximo tutorial hasta pronto con la cámara y 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